Yo soy un vagabundo, y ando por el mundo, derrochando a vos. Yo soy un mujeriego, pobre y muy sincero, con el corazón, me gusta la barra, la mujer es buena, vivir con amigos, vaciando botellas, me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón, a mí me gusta la barranda, a mí me gusta la mujer, escucha alguna buena banda, y dale gusta a mi placer, a mí me gustan las barranza, a mí me gustan las mujeres, escucha una buena banda, y dale gusta a mi placer. Y dale gusto a mi placer. Yo nunca he sido un santo, un confiado, yo soy como soy. Yo no vengo a nadie, yo soy el que soy. Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero, con el corazón, a mí me gustan las barras, a mí me gustan las mujeres, escuchan una buena banda, y nada me gusta mi placer, a mí me gustan las barras, a mí me gustan las mujeres. Escuchan una buena banda, y nada me gusta mi placer. ¡Vámonos, vámonos, guía! ¡Energías de guía! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Grupo de Guida! ¡Gracias!